hola amigos de rincón bienvenidos un lunes más a mi canal al rincón de tu casa donde en este vídeo vamos a ver algo súper interesante que es sobre todo los cuidados de las plantas de melón y de sandía mi nombre es miguel y esto es el rincón de tu casa bueno chicos comenzamos el vídeo de los cuidados de las plantas de las sandías y melones estas cucurbitáceas vale vimos el vídeo si no lo visteis bueno pues os dejaré un enlace al final de este vídeo para que podáis ver cómo hicimos la plantación a la sandía y al melón interesante porque si sabemos plantarlo bien nos vamos a prevenir de muchas enfermedades que nos puedan coger después las plantas una vez tenemos la plantación bien hecha lo que vamos a hacer ahora es proceder a sus cuidados entre sus cuidados bueno pues podemos ya para empezar las malas hierbas poner un plástico si queremos compramos un plástico hacemos un agujero y dejamos el agujero por ejemplo de la sandía eso cada uno a su manera yo igual hago mi acolchado particular y si no también lo podemos dejar tal cual estaba a depender de la tierra que tengamos y de la cantidad de hierbas malas que nos va a sacar y eso a valorar cada uno lo que quiera hacer entre los cuidados eso es importante porque la sandía a medida que va a ir creciendo bueno pues las hierbas malas lo vamos a ver porque vamos a hacer un seguimiento a estas plantas hasta la recogida de la sandía sabéis que a mí me encanta hacer un seguimiento a las plantas que tenemos para saber sus cuidados porque si no podemos decir sus cuidados pero cada uno en sus hogares tendrá un clima tendrá otro clima una tierra otra tierra distinta bueno pues aquí lo vais a ver yo hasta que recojo las sandías todos los cuidados que vamos a tener estas sandías y melones recién plantados lo primero que tenemos que tener en sus cuidados es darle un sulfato de cobre también hicimos vídeos y voy a hacer vídeos sobre el sulfato de cobre el cobre no es un producto químico que nadie se confunda en ese vídeo lo explico y como no es un producto químico que es un producto totalmente natural es un mineral lo que vamos a hacer es echarle cobre porque es un preventivo de hongos importante en plantas de sandías y melones que también va a depender un poquito de la temporada en la que vamos a plantarla la sandía y el melón necesita mucho sol mucho calor si lo plantamos en una temporada un poquito temprana donde coja unos días de frío de humedad se va a resentir mucho es bueno pues taparla con una botella o hacerle una cubrición con cualquier cosa pero aislarla un poquito de esas temperaturas tratamiento uno fungicida de cobre la sandía es un poquito delicada entonces como es un poquito delicada y el melón no la voy a dar cada 15 días la voy a dar cada 10 días y eso ya como medida preventiva y nada la vamos herviando y ya como medida no bueno para ir arrancando el vídeo lo que vamos a hacer es siempre siempre la sandía cuando está recién plantada le encanta el agua no le puede faltar el agua en días de sol se riega todos los días y en días que estén nublados bueno pues cada dos días pero mientras la sandía es joven y no empieza a desarrollarse la cantidad de agua tiene que ser siempre constante a medida que va creciendo vamos reduciendo el número de agua y cuando la sandía ya es mayor y ya es grande bueno pues ahí el agua menos porque si no se nos romperá la sandía se nos agrietarán las sandías con tanta cantidad de agua bueno chicos pues aquí veis cómo va nuestra planta de sandía nada solamente tiene una semana bueno pues desde que la plantamos pero veis que alguna hoja ya empieza a coger algún tipo de hongo el hongo más temido es el milio el más destructivo pues estas hojas bueno veis que empiezan a coger un poquito de hongos bueno pues estos hongos tenemos que prevenirlos ya aparte del cobre que va a ser nuestro gran preventivo sulfato totalmente ecológico pero el fungicida de leche bicarbonato va a actuar contra todo tipo de hongo sobre todo contra el oído es con el que mejor funciona pero vamos a darlo de modo ya también preventivo y actuar para los hongos y vamos a hacerlo siempre en horas que no sea de que no incida demasiado el sol siempre las horas un poquito más fresquitas del día vamos a darlo por las dos partes de las hojas es importante sabéis que los hongos también se instalan o sobre todo se instalan siempre más por las partes inferiores de la planta bueno pues aquí lo veis chicos parece una tontería sé que parece una tontería pues echar leche con bicarbonato en la planta pues realmente funciona de 10 es algo que si queréis cuidar bien nuestras plantas de sandía sobre todo para los hongos porque es una planta un poco sensible a los hongos igual que la tomatera vamos a tener que hacer esto yo solamente utilizo el fungicida de leche bicarbonato cuando hay una inestabilidad en el tiempo que nos pueda producir un ataque de hongos en la planta si no solamente con el cobre nos bastaría y ahora también puedo deciros como siguiente paso del mantenimiento que yo le hago mis plantas de sandía es la poda no me voy a parar ahora a explicar la poda de la sandía para eso hicimos un vídeo explicando todo el proceso de la poda de la sandía para tener una mayor producción bueno pero aprovechando que tenemos el vídeo de cómo hacer los cuidados de esta planta de sandía la poda también entraría en los cuidados pasado más o menos sobre un mes pues veis cómo van nuestras sandías os los voy a enseñar un poquito de cerca pero fijaros cómo está el suelo bueno pues este es otro de los cuidados que tenemos que tener si tenemos unas plantas de sandía sabemos que la sandía se va a esparcir por el terreno pero si tiene muchas hierbas competidoras va a ser un problema por eso al principio del vídeo os decía ya de colocar un plástico para evitar este problema yo como tengo a mi amigo pepino que lo vimos en un vídeo que voy a pasar el motocultor y cuando acaba de pasar el motocultor os voy a enseñar un pequeño truco que yo voy a hacer bueno pues para que no me salgan estas malas hierbas bueno pues más o menos como amigo pepino bueno le hice fue esto nada una cosa rápida matar un poquito simplemente las hierbas que vamos a hacer ahora bueno pues aquí podéis ver las sandías fijaros ya se empiezan a perder un poquito entre las plantas que tenemos y las dejamos ir después va a ser un problema entonces qué voy a hacer bueno pues yo le voy a tapar para que estas malas hierbas lo voy a hacer con cartones bueno y ahora los veis como los tengo mojados ya una vez que los mojamos ya el cartón ya coge más peso y ya no se levanta con esa facilidad nada como os dije esto así que empiece a desarrollar ya va a ir solapando nuestros cartones y ya nos olvidamos de sujetarlos esto solamente es ahora bueno pues nada más vamos viendo cómo van nuestras sandías de momento van bien estamos dando bueno como os dije el cobre cada 15 días ahí lo veis qué podemos decir sobre el ph bueno pues el ph que debe tener nuestra planta de sandía está entre 5,5 y 6,5 necesita un ph ácido o sea que si tenemos un ph alcalino nos va a ser muy difícil de cultivar nuestras plantas de sandías y bueno unas van mejor que otras veces tenemos bueno estas las planté hace poquito porque voy plantando pues en varias veces no planto todas juntas pero eso ya a gusto de cada uno esas las voy a poner también en cartones veis que las planté un poquito más tarde pero de momento pues van bastante bien aquí las veis es sucio de tierra pero bueno esto no es nada va muy bien y así nos vamos dejando ahí tenemos otra ahí tenemos otra bueno pues así como vayan desarrollando vamos a ir viéndose en días de momento cobre cada 15 días y si llueve fungecida de leche y bicarbonato cada 15 días vamos como os dije vamos a darle sulfato de cobre que es lo que tenemos aquí y sulfato de cobre yo lo utilizo cada 15 días sulfato de cobre como siempre os dije es un remedio ecológico cuando todo el mundo piensa que el sulfato de cobre ya no porque el sulfato de cobre no es el fato de cobre es uno de los pocos alimentos que entran como ecológico también podemos hacerlo si queremos con un purín de ortigas todo lo que sea ecológico muchísimo mejor pero con el purín de ortigas no nos vamos a asegurar 100% que pueda venir el mildio y nos destroce la planta bueno como podéis ver sabéis que el sulfato de cobre es lavable entonces si tenemos un tiempo que está un poquito de lluvia bueno pues igual tendremos que repetir dosis si está un tiempo que no llueve pues ya sin problema nos olvidamos ya para 15 días bueno chicos pues aquí veis cómo nos van las plantas de sandías bueno yo las tengo con los cartones porque como veis ahora las tengo sujetas pero una vez que ya las sandías empiecen a desarrollarse los cartones se van a sujetar por sí mismos vale más fácil lo sé los cartones con el aire se mueven los pueden levantar bueno pues sujetarlos como os dije veis que ahí tengo varios sujetados con varillas y tengo botellas también para que nadie bueno pues se clave con las varillas y también hacen ruido y hacen de espantapájaros tengo todas así y al gusto de cada uno ya os digo el que prefiera un plástico pues un plástico yo tengo los cartones pues voy a usar los cartones son biodegradables una maravilla de momento aún no tiene sandías porque aún estamos haciendo podas fijaros como aún tienen los cortes de las podas ya estamos en las terciarias ya es la última poda para eso hice un vídeo y nada más bueno pues ahí veis cómo nos van las sandías si tenemos una plantación de sandías no hace falta que sean demasiadas o una sola planta de sandías y nos vale cualquiera de las opciones pero si tenemos una plantación de sandías tenemos que decir que tenemos dos enemigos principales que serían los hongos y las hierbas las hierbas bueno pues ya os di mi solución y la segunda que es podemos decir que los hongos las plantas de sandías podemos decir que el 98 por ciento de plantas de sandías se pierden por los hongos entonces tenemos que tener claro que tenemos que ser muy preventivos con los hongos podemos hacer varios purines preventivos podemos darle purín de ortigas un purín de ortigas una vez por semana el purín de ortigas ayudará a luchar contra esos hongos después ya sabéis que utilizo mucho siempre en mi cuarto lo que tengo aquí que es leche y bicarbonato tenemos un vídeo también de donde se enseña a hacer las dosis de un fungicida ecológico de leche y bicarbonato para nuestras sandías especialmente en nuestras sandías porque son muy propensas a coger hongos los hongos más temidos en la sandía podemos decir que bueno la antragnosis también afecta mucho en la sandía pero podemos decir que es el midio y el oirio sobre todo el midio el midio es el hongo más destructivo en la sandía por eso el modo preventivo es muy importante en nuestras sandías fungicida de leche bicarbonato yo lo digo muchas veces en mis vídeos sólo lo utilizo cuando termina el tiempo inestable si tenemos 23 días de un tiempo inestable bueno pues al tercer día y el primer día que haga un poquito de sol ahí aplicamos nuestro fungicida para acabar con cualquier hongo que se pudo haber instalado en la planta durante todo ese tiempo de inestabilidad no sólo lluvia también puede ser niebla puede ser bueno pues cualquier tipo de humedad de noche afecta mucho a nuestras sandías y también tenemos que plantar siempre 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 pudiendo ser lo más temprano posible porque después nos va a dar las sandías muy tarde si las plantamos muy tarde nos va a dar las sandías muy tarde y necesitan mucho calor sol y temperatura para que la sandía esté bien madurita otro truco que yo le hago a mis sandías y es un problema que a veces no nos podemos dar cuenta pero después cuando llega la hora de la verdad de la verdad tenemos un problema para regar visteis desde que tenemos la plantación de la sandía pero llega un momento en que ya no sabemos por dónde echar el agua a la planta de sandía porque se empieza a expandir por el terreno y ya no sabemos dónde está el tallo de la sandía para regar nunca vamos a mojar las hojas de la planta siempre vamos a mojar el charco donde hicimos el surco para riego como lo vamos a saber bueno pues ahí lo veis yo lo hago poniéndole una varilla una botella para que nadie se haga daño en ella si alguien bueno pues puede tropezar ahí y aparte veis el ruido que hace para los pájaros fabulosa nos ayudan el huerto contra los pájaros pues una vez por semana así lo que le voy a dar es esto que tengo aquí que no es ni más ni menos que un purín de ortigas el purín de ortigas no lo tenemos hecho en el canal pero bueno creo que ya más o menos todo el mundo sabe cómo se hace un purín de ortigas si alguien quiere que yo prepare un vídeo para saber cómo se prepara el purín de ortigas y que me lo dejan comentarios y lo hacemos sin ningún problema pero vamos ahora a darle a nuestras sandías este purín de ortigas que tenemos aquí para intentar y protegerla sobre todo de hongos y insetos porque el purín de ortigas actúa un poquito contra todo y también la actúa común abono foliar a la planta de la sandía y en la huerta ecológica el modo preventivo es súper importante el aplicar un purín de ortigas el aplicar un fungicida de leche bicarbonato para luchar contra los hongos todos estos momentos que podemos utilizar en nuestros productos totalmente libres de químicos van a ayudar a nuestras plantas a que no tengan esas enfermedades si no tienen esas enfermedades todo va a ir muchísimo mejor si esperamos a que la planta tenga un problema en sus hojas y después queremos actuar contra ese problema va a ser mucho más difícil entonces siempre veis que las plantas están totalmente sanas pues aunque estén sanas vamos a aplicar nuestro nuestro bueno preparado que tenemos aquí de purín de ortigas también tenemos que saber con el tema a los cuidados de nuestras plantas de sandías que tenemos que tener especial precaución especial cuidado siempre con con el agua que vamos a echar nuestras plantas de sandías con relación al agua cuando la planta aún es pequeña la acabamos de trasplantar y va creciendo si el tiempo está un tiempo soleado un tiempo estable pues el riego va a ser más o menos diario vamos la planta de sandía necesita mucha agua todos los días todos los días prácticamente todos los días una vez al día tenemos que regar nuestra planta de sandía ahora bien a medida que nuestra planta ya va creciendo como hay ahora que ya tenemos aquí bueno pues fijaros mirar tenemos aquí fijaros qué pedazo de sandías tenemos aquí una sandía que debe pesar unos ocho kilos o unos nueve kilos no sé pues cuando ya tenemos unas sandías que ya son grandes ya las plantas van dando las piezas las primeras piezas de sandías pues ahí ya tenemos que empezar a bajar la cantidad del agua ya no vamos a hacer un riego diario porque si no lo que vamos a hacer es que nuestras plantas de sandías se van a rajar van a romper con la cantidad del agua entonces ya pasamos de regar todos los días a regar cada dos días si hace sol si no hace sol ya podemos regar cada tres días con relación a los insectos la verdad es que yo en los años que llevo cultivando las plantas de sandías he tenido muy pocos insectos no es una planta que tenga que echarle prácticamente nada para los insectos que pueda haber gente puede haber que tenga alguna plaga de polgón o algún tipo de insecto no lo sé yo en los años que llevo cultivando sandías la verdad que nunca tuve que echarle nada para ningún la plaga de sandía bueno chicos pues ya terminando la temporada estamos ya casi en el mes de septiembre hemisferio norte ya temporada de ir ya cogiendo sandías bueno pues una vista general para que veáis como tenemos las sandías van aquí lo veis realmente con todos los tratamientos que os fui dando pues espectaculares aquí veis las sandías veis mi mano es una sandía pues de esta sandía no sé si tendrá unos 10 kilos está igual la recogida de la sandía o la vamos a dejar para otro vídeo en esta no voy a explicar cómo hago los pasos para la recogida de la sandía en este solo voy a tener en cuenta los cuidados bueno pues ahí veis las hojas de las sandías van muy bien no hay ataque de midio con el cobre se lo vamos controlando bicarbonato de agua y leche para los hongos otras sandías bueno pues realmente son espectaculares aquí veis también fijaros otra tengo que decir que la producción de sandías he tenido años que he tenido más cantidad este año no ha sido un año de una cantidad grande de sandías pero bueno pues como dicen aquí unos años no dan con nosotros bueno amigos del rincón yo creo que aquí podemos terminar el vídeo sobre los cuidados de las sandías os he enseñado todo lo que yo le hago a mis plantas de sandías y eso como os dije que yo vivo en una zona en galicia donde es una zona húmeda y una zona que se nos complica mucho por el ataque de hongos pero con estas soluciones tendremos los hongos controlados bueno pues nada yo aquí despido este vídeo si te ha gustado si te ha servido bueno pues darle un like al vídeo a mí me ayuda y animarte que te suscribas a mi canal porque veremos un montón de cosas interesantes con relación a huertas con relación pequeñas cosas de jardín y también hacemos reparaciones de obras y nuestras viviendas a mí me gusta que los que estáis suscritos a mi canal sepamos hacer un poquito de todo en nuestro hogar y no olvides activar la campanita si no quieres perderte ningún vídeo del rincón de tu casa y recuerda que el hombre se hace viejo demasiado pronto y sabio demasiado tarde chao